Autorizado el cannabis recreativo en Alemania. Aprobada por amplia mayoría la reforma central del gobierno de Olaf Scholz. Hoy aprobamos una ley muy importante que cambia fundamentalmente nuestra política del control de cannabis. Con esta nueva legislación, los alemanes podrán tener sus propias plantas. Un máximo de tres por persona. Otra opción, unirse a uno de los clubes que se crearán en julio y acceder a compras de hasta 50 gramos al mes. Tenemos dos objetivos. El primero es combatir el mercado negro. El segundo es mejorar la protección de los niños y los jóvenes. La manzana de la discordia en el gobierno. Algunos socialdemócratas de la mayoría votaron en contra del texto. Y más allá de la esfera política, los expertos médicos también se opusieron al proyecto de ley por el riesgo de adicción y comportamientos riesgosos. Preocupación sobre todo por los jóvenes. La opinión pública también está dividida. Según la última encuesta publicada el viernes, el 47% de los encuestados está a favor y el 42% en contra. Entre los detractores de la ley, algunos dirigentes regionales, la justicia y la policía. No hay normas claras para nosotros, como policías, sobre cómo debemos actuar en lo que respecta al cannabis. Hay muchas cosas que no están claras y por eso la ley aún no está lista. La ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril.